El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido una carta a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta, donde le obliga a incluir en la actualización de su plan de tesorería el compromiso de adoptar medidas para reducir gastos, aumentar ingresos u otras para reducir el periodo medio de pago a proveedores, toda vez que en la misiva advierte a la Junta de la desviación de Andalucía en relación con la cuantía de la deuda comercial, así como incumplimiento de ese periodo medio de pago a proveedores. El Ministerio de Hacienda ha enviado este martes la carta en la que indica las nuevas exigencias que se imponen a las comunidades autónomas que el año pasado incumplieron el objetivo de déficit y que están obligadas a aprobar un acuerdo de no disponibilidad y a remitir información mensual del cumplimiento de la regla de gasto. En dicha comunicación, dirigida a la consejera del Ramo, María Jesús Montero, se recuerda que la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el sector público integró, dentro del principio de sostenibilidad financiera, el control de la deuda comercial y de los periodos de pago a proveedores.